Fue mi primer amor, un desengaño más para mi vida. Porque yo comprendí que tú a mi corazón no lo querías, ya que no pudo ser, resignación tendré. Así es la vida, tú sabes bien que yo y mi pobre corazón nunca te olvidan. Pero no lloraré por ese amor que fue una aventura, porque yo sé que tú jamás comprenderás mis amarguras. Música 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 Música